Que el Barça dio guerra al Madrid, eso no queda duda, se vio una de las mejores versiones de los últimos encuentros del FC Barcelona de Xavi, cuando parecía que el Madrid les iba a pasar por encima, los azulgranas jugaron de tú a tú, forzando incluso hasta la prórroga, un esfuerzo que sin duda la afición agradece y el propio presidente del Barça ha destacado y agradecido a los jugadores en el vestuario después del encuentro. Estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca. Los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que heu donat la cara en tot moment y que heu mostrat talent, heu mostrat orgull, heu mostrat capacitat de superar-vos vosotros mateixos. Bueno, todo el mundo, todos los jugadores, estamos orgullosos de ser del Barça, gracias a vosotros. La Porta lo tiene claro, a pesar de la dura eliminación, la dirigencia y la afición por fin se sienten identificados con este equipo, un club que compita que es lo que no hacía desde hace tiempo. A partir de ahí ya es trabajo y las cosas irán dando. Piqué también aseguraba que a partir de ahora el camino para el Barcelona está más claro que antes.